...imágenes de circuito cerrado que tienen que ver de una nueva forma de robar. Esto ocurría ayer. ¿Por qué lo traemos? Porque anoche nos llamó, muy preocupada, esta mujer, esa abogada, y dejó su vehículo frente a su trabajo. Ahí dentro del vehículo, Carlos, ya estaba una persona trabajando por ese automóvil. Ah, entró y regresó en el habitáculo del vehículo. Sí, ya está ahí adentro y miren lo que va a pasar a continuación. Plena luz del día, 11 de la mañana. Observen a este muchacho. 11 y 4. Sí, es ese muchacho que va llegando de remera amarilla. Viene hablando por teléfono. Estaba coordinando con el hombre que estaba dentro de la camioneta. Bueno, ya está, máster. Yo estoy aquí. Ahí sube al vehículo. Ya estaba en marcha. Uno es el que prepara y otro es el que lleva. Exactamente. Muy bien. Y ahí estábamos coordinados. Muy bien, de forma irónica. Se fue. Y seguramente es el técnico, el especialista electricista de autos. Sí. Porque cualquiera tiene que ser electricista para saber cómo conectar y poder encender el vehículo. No va a arrancar. Y eso es un camioneta. Pero le dice, maestro, yo no quiero aparecer robando ni que me agarren con vehículos. Yo te pongo en condiciones de venir y lleva a vos. Pero ahí ya. Claro. Es captado. Sonría. Esto ocurrió en Villamorra, Asunción, sobre las calles Saraví y Max. Saraví. Saraví. Sí, Saraví. Exactamente. La matrícula del vehículo es, por si de repente lo llegan a ver, Belarga DD 468. Belarga DD 468. Una camioneta. Bueno, ya las primeras cosas le habrán quitado la matrícula, ¿no? Sonría. La estamos filmando. Sí. Pero bueno. Una nueva forma de que implementan los delincuentes. Sí. De cómo actúan. Bueno, excelente. Gracias, Raúl. Nos vemos.